¡Vamos a verla! Hoy te amo más que ayer Y si ayer te amaba demasiado Y... ¡Disco nuevo! ¡Pronto te amo! ¡Prema nuevo! Los remix de tu niño ¡Van a traviesa! ¡Vamos a verla! ¡Los padrinos de la cumbia! ¡Queremos decirles que ya llegó César Juárez! Hoy te amo más que ayer Y si ayer te amaba demasiado Imagina cuánto te amo hoy Los remix de tu niño ¡Vamos a bailar! ¡Panadillas, reyes, reyes! ¡Petonsarito, tan! ¡En Ayotzuca! ¡En Guerrero! ¡Y te amo! Y el saludo es para Publicidad de Yaritza La que representa toda la organización ¡No más feliz sabor! ¡En Ayotzuca, Guerrero! ¡Venga! ¡Fantoche! ¡Chatea, mami! ¡Chumiles, people! ¡Jalaco, Dancer! ¡Flaco, Jockey, Jerry! ¡Cholito, Ray de Rocky! ¡Crucitos, Panequil! ¡Estres! ¡Van a los chumiles! ¡Y seguimos con la exclusión más De la famosa Juicy Y la organización Los de la Marte es verde Y verte perderte ¡Prefiero amarte sin verte! ¡Deja verte para perderte! ¡Senidianita! ¡Amor! ¡Fantoche! 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 ¡Con vida ardilla! ¡Y con el famoso griso! ¡El famoso Juicy! Hoy quiero des... ¡Lo que no se arrodilla! ¡Es que quiero estar junto a ti! ¡Aquí aquí nos amamos, niños malos! Te amo más que a nadie Que no puedo estar sin ti ¡Y ya arrebentó la pinza! ¡Sé que fue mi culpa! ¡No te vayas, por favor! ¡No me dejes aquí, son! ¡Produnce de rojas! ¡Se me parte el con... ¡Produnce de ganso! ¡No te vayas, con... ¡Una más de los padrinos! ¡No me dejes, por favor! ¡Ahora con el patoche está de regreso! ¡Y moriré! ¡De rosa en rosa! ¡Se fue borrón! ¡Veneno de letra! ¡No me dejes! ¡Estrella el rey! ¡Por favor! ¡Quiero decirle ahora! ¡No te vayas, que te amo! ¡Por favor! ¡Axelito de Sarayán al chuchuca siempre! ¡Patochero de corazón! ¡Produnce de ganso! ¡Con orgullo lo digo! ¡Inomable del sabor donde quiera! ¡Penarripo! ¡Pal famoso Bobby! ¡Hoy le doy gracias! ¡Noddy y producto! ¡Y arixa Gáspera! ¡Angelito de Chinanteco! ¡Y a Edzi! ¡Cierrecita cachorriro récord! ¡Arixa en Sancion Guerrera! ¡Sodio cibernético! ¡Fuficidad de Jace! ¡Luz Rey para la famosa flaguita! ¡Papandoche! ¡No! ¡Cumbia! ¡Inquiatos! ¡La familia mexicana! ¡Hoy quiero! ¡Para 21 Santa Cruz! ¡Te quiero estar junto a ti! ¡Piño malo! ¡Te amo! ¡Salpa Chagua! ¡Morchito! ¡Nadie! ¡Para Cheto! ¡Quicosito! ¡Bebé Diego! ¡Fuelino! ¡Sondi! 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 ¡Dos los solos! ¡1-6-7! ¡No me dejes que fue mi hija! ¡No te vayas por favor! ¡No me dejes a que solo! ¡Se me puso la razón! ¡No te vayas por favor! ¡No me dejes a que solo! ¡Sondi! ¡No me dejes a que solo! ¡Sondi! ¡Noriré! ¡No me dejes a que solo! 16 de septiembre Día de la revolución Padrinos de la cuña Hoy con Pantoche de Juana Zópez Para publicidad Stuart Union Y mi rengo Bufín Hernández Envoy Publicidad Ángel Tallín Vamos a un lado La famosa Flajita González Brunzo de Yari La famosa Yuzzi Y Matrines de la cuña Para publicidad Stuart Zumbines Hernández Bester Pipo Calaco Griso Cacahuatache Hoy para la famosa Yuzzi Yari Vampiro Raza Loca Zakatipa La Bella Zumbida Ría Peña Manos de Guatepe Yagado Grisa Chinaca Lágrima Pescado Calaco Pelot Perry Siempre con su padrino Venga No me dejes No me dejes Por favor No me dejes No me dejes Por favor No me dejes Corazón No me dejes No me dejes No me dejes Por favor No te vayas Corazón Por favor Perdóname Destroye Destroye el sur 13 Con Pantoche Amigos vamos a continuar esta noche Estamos muy contentos De verdad felices de estar hoy En este gran convivio En esta gran noche de fiesta Vamos a darle Mir Rivers roffen Quote Access Centro Dos Dos Cub Sig